Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy pues hay Champions Legion y voy a jugar una partida con mi novia. No lo van a poder escuchar, ni siquiera yo lo voy a poder escuchar de hecho. Y bueno, es que desafortunadamente por algunos motivos pues no podemos estar en llamada. Pero bueno, nos queda comunicarnos telepáticamente, sincronizarnos telepáticamente para poder ganar la partida que vamos a jugar. Esperamos también que nos toque un buen equipo, por supuesto. Y bueno, antes de comenzar pues quería hablar de la actualización que ha habido hoy aquí en el juego. La verdad es que le han dado un aspecto distinto a Champions Legion, lo cual está, bueno a mi parecer, pues la actualización está bastante bien. Aquí en la pantalla de inicio podemos ver que la imagen es muy diferente a lo que era antes de la actualización. Bueno, de hecho aquí se pueden ver dos skins para dos personajes que están dentro del juego. Este es mi segundo video de Champions Legion, si quieren ver cómo era antes de la actualización pues pueden pasarse por mi primer video de Champions Legion, el primer video que subí aquí al canal, también jugando algunas partidas. Y bueno, vamos a iniciar. De hecho, antes, de hecho hasta la música es diferente. De eso me he percatado recién, la verdad. Me he percatado recién que la música también es distinta. Está bastante, bastante guapa la actualización, la verdad. A ver, magia de Winona. Esto, este es un evento que ha estado hace un par de días, pero lo que es la ruleta mágica de Winona, como pueden leer aquí, pues lo han agregado recién hoy. Así que luego voy a pasar a explicar lo de la ruleta de la magia de Winona. Este evento de Octubre Amoroso, bueno, está desde hace dos días. Está disponible hasta el 12 de este mes. Es un evento de logueo, el primer día que entres dentro del lapso del tiempo claro del evento. El primer día te da una tarjeta de sala, el segundo te da un efecto de regreso por tres días, y en el tercero, buen efecto de muerte por tres días. Lo cual está bastante bien. Bueno, aquí está el evento de la magia de Winona. Bueno, lo que decía, el evento está activo hace dos días, pero solamente lo que se podía hacer era conseguir estos objetos, o sea, estos tokens, que, bueno, ya que ha salido hoy la ruleta, pues los podemos utilizar por dos tokens de plata más uno de oro, pues obtenemos un token, este de acá, multicolor, para poder girar la ruleta y, pues, obtener distintos premios, ¿no? El premio mayor vendría siendo, creo que este que está brillando aquí debe ser 100%. ¿Qué dice aquí? Enardecido. Es un marco. Marco enardecido, lo cual está bastante bien. Así que, bueno. Ah, para los que se preguntan cómo se pueden conseguir los tokens, pues aquí nos vamos a eventos y aquí donde dice magia de Winona, pues aquí hay unas misiones que podemos hacer para conseguir estos tokens. Y creo que también por logueo también nos dan, así que... Bueno, de hecho está disponible hasta el 21 de este mes, lo cual está perfecto, así que pueden aprovechar ahí para conseguir tokens, para poder girar la ruleta. Bueno, pasando a otros cambios, pues aquí podemos ver en la pantalla de inicio que tenemos a un personajito más de... Bueno, a una de las heroínas aquí del juego, que se llama Idoni, hija del bosque. Pues a este personaje, perdón, la han agregado recién. Porque originalmente solamente se mostraba en la pantalla aquí, en la pantalla principal, pues estos cuatro personajes. Y el día de hoy han agregado a Idoni, así que vamos a dejarla ahí, que se muestra aquí en la pantalla principal. Uno de los cambios que sí me han parecido bastante interesantes es en cuanto a las partidas. Y es que aquí podemos entrar en un modo de reclutamiento, le damos a confirmar, y lo que va a suceder, pues, es que nuestra partida va a estar como así en modo pública, en donde gente la va a poder encontrar y va a poder unirse. Perdón, tapeamos aquí en esta parte de aquí. Bueno, en mi caso le doy click. Y aquí podemos ver las partidas de las personas que las han publicado, o sea, han entrado en modo reclutamiento. Y nos podemos unir. Este, bueno, esta característica aplica para todos los modos de juego. Como podemos ver ahí, modo caos. También hay, para poder unirse a un, a una partida clasificatoria. Incluso partidas casuales también, partidas rápidas, lo cual está perfecto. Y bueno, ahora pasemos al, bueno, al agregado realmente importante que vendría siendo un nuevo héroe, que han agregado ahora. Un tanque. La batería es el mejor instrumento, y yo soy el mejor tocándola. Ahí está, el nuevo héroe es Lars, tambor explosivo. Es, eh, tiene de rol principal, pues, un tanque. Lo malo es que no está disponible para comprar con cuarzos. La única manera de conseguirlo, de momento, porque yo supongo que más adelante sí, sí que podremos comprarlo con cuarzos. Pues, de momento se puede conseguir recargando aquí en el juego. O sea, invirtiendo dinero real, vaya, y pues podemos tener acceso a este campeón para poder jugarlo en nuestras partidas. Y bueno, como saben, yo soy, soy pobre, así que no, no lo voy a tener hasta más adelante que, que cueste cuarzos. Ojalá, eh, yo pienso que más adelante lo pondrán a, lo pondrán para comprarlo con cuarzos. No creo que lo dejen así para, para siempre. Así que bueno, ahora sí, vamos a pasar las partidas. Y espero tener suerte el día de hoy. Bueno, ya está, ya estamos en grupo. Mi novia tiene de nombre Anita aquí en el juego. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal nos va, eh. Ojalá que nos toque un buen equipo en esta ocasión. Bueno, venga, vamos a ver qué personaje utilizamos hoy. En el primer video que subí de Champions Legion, jugué dos partidas. Utilicé a Balena y también utilicé a Mical, así que el día de hoy voy a ir con Cleo, que también es un tanque al igual que Mical. Es uno de los que más uso también, así que yo creo que puedo ir con Cleo, eh. Venga, vamos con Cleo. Ajuste de batalla perfecto. Así que supongo que esta partida también va a ser perfecta. Venga. Bueno, ya va a comenzar la partida. Mi novia está yendo de Scorpius. Así que vamos... Vamos a acompañarla. Uh, que esta partida tiene mala conexión, eh. No importa, no importa. Igual podemos hacernos la partida. No hay ningún problema. Eh, sí que hay algunos problemitas de conexión aquí en el juego. No en toda la partida sucede. Ya he jugado bastantes partidas que han estado muy bien, la verdad. Vamos a comprar esto de velocidad de movimiento. Vamos a emboscar aquí, eh. Vamos a emboscar aquí. Yo también tengo ese emoticón, ¿no? Venga. Ha huido de nosotros. A ver, eh... Estamos... Estamos bien de momento. Ojo que viene Mical, eh. Mical, eh... Es bastante molesto. La verdad es... La verdad es... Mical es uno de los mejores personajes que tiene en el juego. Madre mía, que tiene un Adele ahí. Adele quita... Quita bastante vida. He pifiado, pero de manera horrible ese ataque, eh. Primera sangre. Enemigo abatido. Enemigo abatido. No sé cómo he escapado de eso, pero he escapado. Enemigo abatido. Cuidado, cuidado. Yo me regreso, yo me regreso. El Sentinela Divino está en posición de defensa. Mi novio tiene que retroceder ahí, eh. Si se queda ahí, va... No lo va a contar. A ver, ¿qué podemos comprar? Voy a jugármela. Y voy a comprar lo que normalmente compraría... Con un... Con un tirador... O sea, con un personaje de rol tirador, debilitador, asesino. Voy a comprar lo que vendría siendo velocidad de movimiento y tal. Perro, velocidad de ataque. Así que vamos a comprar esto de aquí. ¡Racha de asesinatos! ¡Pámonos ya, compadres! ¡Suscríbete! Bien, 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 bien. Me regreso... Oh, vaya, vaya, me están dando likes. Y mi novia me dice gracias. No hay de qué, no hay de qué. Le vamos a poner un bien jugado. Bueno, 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 bueno. ¡Ataque! Esta partida, pues, eh... Tiene buena pinta, tiene... Tiene buena pinta, la verdad. Yo pienso que la podremos ganar. Bracho de asesinatos. Vaya, vaya, Sticks. Está haciendo bien su trabajo también, eh. Estamos jugando bien todos, venga. ¡El destino de mi lanza! ¡Ataque! He lanzado mi ulti... ...a la nada. La he tirado al aire. Bueno, no importa, no importa. Igual ha retrocedido el Mikal, así que... Vamos a destruir bichos aquí. Perfecto, compramos coraza de espinas para reflejar el daño recibido. Está muy bien. ¡Ataque! Vaya, pero es que este Mikal está jugando muy safe, eh. Está jugando muy safe ese Mikal. No se adelanta, pero para nada. ¡No fallaré! ¡Ataque! Yo creo que los tenemos aquí, los tenemos, los tenemos. Perfecto, buenísimo. Mátalo, mátalo, por favor, mátalo. Bueno, se escapó, se escapó. No, no importa, no importa. Mi novia se cargó ahí a... ...a la Cristin enemiga. Escapó. Y ahora vamos a tratar de destruir la torre. Creo que la destruimos. Si nadie nos viene a molestar. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. La clave de la victoria es el elemento sorpresa. No, nuestros bichos no van a aguantar ahí. No van a aguantar. ¡No fallaré! ¡Enemigo abatido! Oye, ese es el efecto de muerte que te dan de regalo... ...en el... ...por el evento de logueo. Está muy bueno, eh. Veo que la mayoría lo está utilizando. Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, ese fue mío. Perfecto. Uh, madre mía. Madre mía que la de él está haciendo daño ahí. Desde su torre. Ni siquiera la veo, eh. Voy a tener que regresarme. Voy a tener que regresarme. Y mientras tanto, voy a ver qué puedo comprar ahora. Yo creo que algo de ataque, ¿no? Algo... Voy a preordenar esto, que es para más velocidad de ataque. Me la voy a jugar y voy a comprar objetos... ...en plan... ...como si fuera un personaje... ...debilitador, tirador... ...asesino. Vamos a ver qué tal me va con una variante así de... ...de Cleo. Vamos a llamarle Cleo asesino. No es Cleo el tanque, es Cleo el asesino. ¡Es Cleo el asesino! Madre mía, si se había quedado ahí. Lo he seguido atacando. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya que, ya que. No hay problema. Mejor así, mejor así. Vamos a... Sentinela, ¿no? Sentinela, yo creo. Enemigo abatido. A ver, venga, venga, venga. Matemos sentinela. Buenísimo, buenísimo. Enemigo abatido. Enemigo abatido. ¡Presenta de amenaza! No, 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 me morí. ¡Presenta de amenaza! ¡Presenta de amenaza! Asesinato... Nos mató a los dos. Tu equipo destruyó una torre. Venga, no me jodas. No tenía nada de vida. Hubiese ido a... Es que me olvidé completamente. Es que pensé que se iba a alargar la... La de él. Se ha quedado. Se ha quedado y nos ha matado con nada de vida. Increíble. Nos ha agarrado desprevenida a los dos. A ver, vamos a ver qué hace la maguita. Qué hace nuestro support. Nuestro support está yendo solo por arriba. Debería ir con alguien más, creo yo. Ah, estábamos matando bien a Sentinela. No, vámonos para abajo, vámonos para abajo. Me muero, eh, me muero. Pero no sin antes matar a esa de él. No asesinaste a un enemigo. Perfecto. Si puedo matar a este de aquí... Perfecto. El enemigo abatido. Si cargaba mi ulti era... Era hombre muerto ese Mikal. Me retiro, eh, me retiro, me retiro. No tengo para curarme. Aliado abatido. Tu equipo destruyó mi ulti. Tengo que curarme de alguna manera, así que... Base. La clave de la victoria es el elemento sorpresa. El enemigo abatido. El enemigo abatido. Eh, a ver, a ver, venga, 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 venga. Vamos, vamos, corre. Corre, corre, Cleo, corre. Corre, que llegamos. El enemigo abatido. Vamos a matar bichos. Eh, de hecho, eh, ya casi tengo... El oro necesario. Perfecto. Asesinaste a un nuevo enemigo. ¡Latínate! No, se quedó a nada de vida. No. No, no, no. No, no, no. Retrocedo, retrocedo. Madre mía. ¿Qué puedo comprar? Venga. El equipo destruyó una torre. Esta, la de crítico. ¿Destruimos la torre? Oh, mira, también hay un... Hay un efecto para... Para el teletransporte a base. Tampoco... No lo había visto. También ese que te dan también en el logueo. En el evento de logueo. Del login. O del login, como quieran decirlo. Da la orden, y del resto me encargo. Está muy buenos los efectos, eh. Venga, Christine. Va a tu casa. Muere, 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 muere. Nada, no me digas que no la matamos. Perfecto. Si la matamos. Masacre enemiga. Yo estoy atacando bastante rápido. Y me conviene atacar rápido con Cleo. De hecho. Porque cada cinco golpes, el siguiente... Aparte de que... Pega mucho más. Pues también estunea. Lo cual está perfecto. Lo cual está perfecto. No, no. Retrocede, retrocede. Perfecto. Madre mía. No, 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 no. Nada, me morí, me morí, me morí. Nada, me morí. Asesinato. Asesinato doble. Asesinato doble. Venga. Cuadra, cuadra. Mi novia se los ha cargado ahí. Se los ha cargado a los tres. Se cargaba a Mikala. Cien por cien se lo cargaba. Pero a el Mikala se ha ido. Se ha alargado. A toda velocidad. El enemigo abatido. Se ha sido una cuadra ahí. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Esta vez el enemigo ha batido. Perfecto. Se lo han cargado ahí entre los dos. Está. Muy bien. Muy bien, así podemos avanzar. Tiene uno menos. El enemigo abatido. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad. El enemigo es un enemigo que causa daño mágico de habilidad.